Para atender esta convocatoria, hoy es el primer día, en este caso, de un nuevo tiempo, de un nuevo ciclo político en la ciudad. Aún no ha arrancado la composición del Gobierno municipal y, por tanto, la toma de posesión de los concejales y concejalas, que será el próximo día 11. Pero creo que, después de un par de días, en este caso de reflexión o de descanso, como quieran verlo, si quería que iniciásemos ya, sin dilación alguna, la conformación del nuevo plan de trabajo para lo que tiene que ser el proyecto Sevilla 2015. Por tanto, para mí hoy es primer día, como todos los primeros días, uno viene con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, como cuando inicia un trabajo nuevo y, por tanto, absolutamente ya no con la mirada puesta en el pasado, sino exclusivamente en el futuro y en el papel que, en este caso, los sevillanos y las sevillanas nos han dado a los representantes del Partido Socialista que nos presentamos a las elecciones y que conformará un grupo municipal dispuesto a hacer una labor de oposición constructiva, una labor de oposición que sea fructífera para la ciudad y en la que se defina muy claramente la diferencia entre lo que es el proyecto socialista y el proyecto del Partido Popular en Sevilla, a efectos de que los ciudadanos tengan siempre una referencia a lo largo de los cuatro años de gobierno de las decisiones que se toman desde una opción política y se tomarían desde otra opción. Ideal por los ciudadanos, situación de crisis económica, desempleo y muchos problemas, trasladarles ilusión por un proyecto de futuro. Por tanto, creo que es un trabajo que no me cabe la menor duda, es un trabajo muy esforzado y desde la ilusión personal en poder conseguir ese objetivo político. En segundo lugar, les he trasladado también un análisis, un diagnóstico de las circunstancias y los resultados, como creo que es mi obligación. Y en tercer lugar, también plantearles cómo creo que podemos conformar la labor de gestión del grupo municipal en los próximos cuatro años y en las cuales les brindo la posibilidad a los miembros de la candidatura de que sigan vinculados, ya sea desde el punto de vista profesional, desde su ámbito o especialidad o orientación política en aquellos los que mejor conocen y a aquellos otros que trabajan desde el ámbito de sus agrupaciones locales, con lo que será la red capilar que conforme el apoyo del grupo municipal en la propia ciudad. El Partido Socialista, como saben, evidentemente está estructurado en cada uno de los barrios y tenemos, lógicamente, que garantizar una buena conexión entre la labor de oposición, la gestión del propio grupo con nuestro trabajo a nivel político desde el propio Partido Socialista. Por tanto, ese es el objeto de la reunión, esos son los tres elementos que hemos analizado. Mañana tendremos ya otra reunión específica de los concejales electos, de manera que empecemos a distribuir ya tareas de organización de la labor de oposición. Lo haremos, lógicamente, con la reserva de esperar a cuál es la propuesta de gobierno y de organización del propio ayuntamiento que se presenta por parte del Partido Popular a partir del día 11, pero creo ya en una primera distribución de tareas que podemos hacer y que yo tengo en la cabeza y que quiero compartir con ellos y trasladarles. Vaya por delante que voy a intentar trasladar el modelo de gobierno que creía y creo necesario para la ciudad, un modelo de gobierno participativo y abierto y conectado con el tejido social, conectado con los ciudadanos de a pie y con lo que significa un modelo de gobierno abierto y de trabajo en red. Voy a gestionar la oposición exactamente con las mismas herramientas y exactamente con los mismos criterios. Esto significa introducir un modelo de oposición abierta. Ya veremos cuál es el modelo de gobierno abierto que espero se haga desde el Ayuntamiento de Sevilla, desde el gobierno, pero sin duda desde la oposición vamos a hacer un modelo de oposición muy abierta y muy conectada, en este caso, con el seguimiento de los compromisos del gobierno de la ciudad, el que se ha hecho a lo largo de su programa electoral o de sus campañas y luego, evidentemente, el reflejo que eso va teniendo en cada uno de los barrios, la opinión de los vecinos para convertirnos en el portavoz de esos vecinos. Mi responsabilidad como portavoz de la oposición será también ser portavoz de aquellos elementos en los que los ciudadanos identifican o un incumplimiento o una falta de consecución de sus expectativas respecto a lo que se les propuso, se les brindó, se les prometió desde el Partido Popular para conseguir el gobierno de la ciudad. Ese es el primer elemento, sin duda, pero quiero que sepan que lo mismo que creo que hemos hecho un proyecto innovador para la ciudad, vamos a hacer un proyecto y vamos a hacer una oposición creo que también innovadora en su metodología y en la posibilidad de incorporar la participación de los vecinos y de las vecinas a lo largo de estos cuatro años. Así que hoy es el primer día de Sevilla 2015, hoy es el primer día de un nuevo ciclo político en la ciudad y, por tanto, día de ilusión, de confianza y de proyectar a los vecinos que estamos aquí y que vamos a colaborar para sacar a Sevilla de la situación en la que está en estos momentos.